Al menos dos personas murieron y 23 fueron heridas en dos grandes explosiones que se produjeron en la línea de meta del Maratón de Boston este lunes. Según las radios locales, la primera explosión fue cerca de una tienda de deportes y la segunda en las proximidades de una tribuna. Las autoridades locales no pudieron ser inmediatamente contactadas. El Maratón de Boston es uno de los famosos eventos deportivos anuales de Estados Unidos en el que participan 27.000 corredores.